Música Siempre la iglesia, los sábados, está llena. Tenemos muchas visitas, muchos miembros que también de otras iglesias están con nosotros. Comenzamos a las 10 de la mañana y comenzamos con la Escuela Sabática. La Escuela Sabática es el corazón de nuestra iglesia. Tenemos el culto divino, que es una predicación. También tenemos la actividad de los jóvenes por la tarde. También tenemos un grupo estudiando el libro de Apocalipsis y Daniel, que son las profecías de los últimos tiempos. Música Muchos chicos preciosos que tenemos acá, que tratamos de inducirlos en un aspecto cristiano, para que ellos puedan integrarse en este mundo y tener esos valores que hoy en día, pues, se está padeciendo. También tenemos otro programa muy bonito que estamos implementando, sería visitar las residencias, llevar programas, estar con ellos, estudiar con ellos, leer libros a estas personas. Y es un gozo estar aquí en un sábado que el Señor nos ha dado. Yo nací, por decirlo así, en la iglesia, en Alenza, en 1999. Cuando estuve aquí, pasé un momento muy difícil en mi hogar. Siempre Dios está a nuestro lado y le doy gracias a Dios por haberme permitido pasar eso, porque así he podido crecer espiritualmente. Porque cuando estamos bien, tranquilas, nos sentimos tan placenteras, que un poco que le dejamos a Dios de lado. Y siempre estamos pendientes de Él en los momentos más difíciles. Al final de la semana, ¡Qué alegría que me da! Él estar en esta iglesia. Yo conocí de la iglesia adventista cuando llegué a este país, a España, en enero del 2014. Aunque tenía principios cristianos, pues no había encontrado hasta el momento una iglesia donde realmente me llenara, me sentirá llena del Espíritu Santo, ¿no? Por causalidades de la vida, que uno crea así, pero realmente son cosas que Dios pone en cada uno de nosotros. En mayo de ese mismo año, llegué a la iglesia de Alenza, a escuchar a un pastor que venía de Estados Unidos, llamado Ron Cruset. Desde el primer momento en que vine aquí al grupo, yo me sentí tan acogida. Y sentir que estoy con mi familia. Mi vida ha cambiado, me siento muy bendecida, me siento transformada. Me siento tan... tan satisfecha, tan llena, ¿no? La verdad, no cambio, no cambio nada, nada de lo que ahora tengo. No cambio ninguna, solo de las lágrimas que derramé por haber dejado a mi familia, a mi hija, porque yo sé que Dios tiene un propósito y un objetivo para cada una de la vida de nosotros. Estoy aquí porque Dios así lo quiso. Llevo 33 años en la iglesia ventista del séptimo día y 11 años en España. Yo me recuerdo que vivía hacia la Plaza de Toros y como era muy nuevo en este lugar, salía a andar y siempre que llegaba ahí en... en los guerrilleros, ahí en la avenida de España, miraba un edificio que me encantaba y decía, ¿cuándo yo podré venir? ¿Será que algún día podré venir en este edificio, en este lugar para vivir? Yo no sé cómo, pero vine a parar en ese edificio. Hasta que un sábado, como yo acostumbro a llevar la Biblia en la mano, y yo vi a la señora y me dije, pues esa es la señora que estudia conmigo en la Cruz Roja. Y esta familia, la familia de la señora también justamente, estaban esperando el bus para irse a la iglesia. Ahí supe de que ellos vivían a un bloque de piso más adelante y que éramos muy vecinos. ¿Y por qué no hacemos un grupo? Pero a que ese grupo en algún momento se convierta en una iglesia. Empezamos a reunirnos las dos familias en grupo, grupos pequeños primeramente. En poco tiempo empezamos a hacer más, cada vez más. Y en donde nos reuníamos era mi habitación. La habitación, en realidad, la que yo siempre pensaba cuando hacía mi caminata por este lado. Recibimos la donación de una persona, de una silla como esta. Hoy día ya pasaron siete años de eso. El pastor Moliner nos dijo que buscáramos un salón en donde podríamos estar más cómodos y que podríamos ya recibir a la gente. Estábamos buscando ya varias semanas y que no lo encontraba. Y este estaba cerrado. Y es increíble como en ese momento, en el piso de arriba, viene bajando una chica, una amiga mía. Y me preguntó qué estábamos haciendo ahí, mirando ese salón. En realidad la chica nos dice que el salón es de su jefe. Y el señor nos dijo que no se decidía alquilar a nadie. Porque ella se le había pedido muchísimo para alquilar su salón, pero él no lo alquilaba. Y yo no sé por qué, dice que le estoy dando a ustedes. Y para más le voy a dar, dice, yo de mi parte le doy 100 euros mensuales para que el alquiler le sea más barato. Trajimos las cosas, empezamos a pintar esto, a ponerlo en condiciones, hasta que se convirtió en esto. Pues bien, después de siete años, tenemos una iglesia establecida, una iglesia muy misionera, muy bonita, con hermanos que son excelentes y que adoran a Dios con la sinceridad de su corazón. Y he aprendido a darle gracias a Dios, aunque las cosas nos vengan mal, porque es para nuestro bien. Porque Dios de verdad tiene un propósito para nuestras vidas. Insisto a todos que se acerquen a una iglesia adventista y que siempre serán bienvenidos.